¿Qué le llamaba este? Ordoñi, Ordoñi. Dice derivación logaritmica. Vamos a ver. Hago el logaritmo en los dos miembros, ¿vale? Logaritmo neperiano, es que me da igual logaritmo que A, normalmente todo es neperiano. Y ahora derivo esto. La derivada del logaritmo en los dos miembros sería I primero partido I por la derivada de I, ¿vale? Y la derivada de esto sería... ¿Cuál es la derivada de esto? Cuando en ese ejercicio sonaba un suma S, o que tenían sonidos parecidos, digo Diego, ¿vale? Pues en ese lo que utilizan son los cuadrados. Y esta es una pequeña putadilla porque te hacen la derivada, tienes que derivar esto. La derivada de esto sería la derivada de este producto, o sea, sería la derivada de esto, que es un producto. 2X, por esto sin derivada, más esto sin derivada, por la derivada de esto. Por, ¿cómo es? Por, por seno de 3X, más, más, esto sin derivada, por la derivada de esto. Porque las rectas, las hormigas, las hormigas, para, lo veo o no. Y ahora la I, que esto pasa aquí, lo veo o no. Esto pasa aquí y se te va con esto, ¿lo ves? Ya. ¿Sabes que la primera derivada es? Para estar 50-23. Salud, ¿no es así? Se sentía uno con 86. Que no meta ningún gozo, se parta la pierna. ¿Sí? Eso, partete la pierna. ¿Qué? Para que se asocien, break a leg, partete la pierna. Fai, dile suerte. La anáfora. Pues esa, por el día. Aparte te lo pierdes. A bro, ya la anáfora. Le meto golazilla a la cabeza. A mí no me sale, José Luis, me salen más de estímeles de la cuesta. Ven. Esto que pasa aquí. A mí no me sale exacto, a mí me sabe decir yo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué mierda Minion tengo, eh? ¿Qué pones Minion?